La vida es una hermosura La vida es una hermosura Bueno, no es un bebé Es una beba Y la abandonaron en la puerta de casa La abandonaron Y sí, la dejaron Y Julián y yo nos hicimos cargo Y si no me querés preguntarle al escribano Es cierto, la señora dice lo correcto Acabamos de firmar un acta Donde queda el señor Pinillo y la señora Bachineri A cargo transitorio De la criatura Ah, 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 ah Pinillos también Sí, señor, porque la dejaron abandonada En medio de la vereda y decidimos hacernos cargo los dos Les aclaro que esto es hasta que aparezca La familia verdadera Sí, doctor Bien, tenemos todo firmado Recuerden que van a recibir la visita del asistente social Señora Señores Sí Por acá, doctor Buenas tardes Buenas tardes, Armando Chao Muy amable Adiós, adiós, gracias Adiós Ah, qué bien Muy linda Muy bonita Están bivarachas, sonríes Está todo el tiempo feliz y contenta Bueno, la verdad que lo felicito No, de verdad Es un acto muy generoso de ambas partes Haber hecho una cosa así Nosotros todos estos días, ¿no? Que la gente están... ¿Me estás cargando? No, no te voy a estar cargando No, no, no De veras Es un acto generoso y... Me parece maravilloso lo que hicieron Muy bien, muy bien Muy bien Ah, ¿viniste a ver a los chicos? Eh, no, no Sí, en realidad sí Vine a hablar con Jonathan A propósito, ¿cómo está con todo esto? Bien, le encanta Está bien Qué cosita linda Mirá cómo está Qué cos... A ver A ver, ay, qué cosita Cuchu, cuchu Muñequita, muñequita Qué bien No te voy a dar una presta Bueno, no Bueno Eh, bueno Lo felicito de verdad Eh, padre Decile a Johnny que me llame ¿Eh? Chao Suerte Ver Para querer Vine a ver a mi abuelo Pero si no está Este, no, no Pero quedate Quedate de esperarlo Que ya debe estar por mí Además, íbamos a tomar unos mates Quedate con nosotros No, no, no No, gracias Yo quiero hablar con vos ¿Ahora? Me parece que no da En este momento, ¿no? No ¿No sabés a dónde fue mi abuelo? Este, no, no ¿Querés que le diga algo cuando venga? No No, gracias Chao Chao Este Chao Vino a ver a Ángel o te vino a ver a vos? Lo vino a ver a Ángel, Luli ¿Por qué la tratás así? Escúchame, es tu amiga No la traté, madre Sí, la trataste mal Escúchame Yo no quiero más líos Me estoy tratando de alejar Ya, ya, ya Lo que pasó, ya pasó ¿Me entendés? Por eso renunciaste al canal ¿Y qué duda te cabe, Luli? No quiero más líos Basta de problemas Cortémosla con esto Ya está Está bien No te preocupes Vas a conseguir otro trabajo ¿Te vas a ayudar de nuevo a conseguir algo? Sí Pero esta vez voy a tratar de que trabajemos juntitos Para, para un minuto, Luciano, para, para Yo también Para ¿Qué pasa? El brazo, me lo estás doblando Ah, para, para Vení que yo me pongo así, ahí Bueno ¿Ahora estás mejor? Sí ¿Sí? Bueno, pará Bueno, Luciano Pará, pará, Luciano, pará ¿Qué? ¿Qué pasa ahora, mi amor? ¿Qué pasa? Es este lugar, Luciano No Esa muñeca Mirá lo que es Parece que nos está mirando No me gusta estar acá Realmente no me gusta Bueno, mi amor No será el mejor hotel Pero es lo que hay No es lo, no es eso No es por ahí Es porque No sé, siento que está por entrar siempre alguien Me siento incómoda acá No sé, no sé Pero, mi amor Si es por Luis, no va a venir No te preocupes Sabes que estamos nosotros Y bueno, eso me gusta menos Todavía Que sepa alguien que estamos acá ¿Por qué tiene que saber? Es nuestro No quiero Me siento mal No sé Disculpame, pero no Está todo bien Hoy no es el día, ¿no? Bueno Si no es el día No es el día ¿Qué le vamos a hacer? ¿No te enojas? ¿Cómo me voy a enojar con vos, mi amor? No Jessy, yo tengo hambre ¿Querés que vayamos a comer algo? No sé, no Ay, no, no No te puedo creer No te puedo creer Mi papá, ¿qué hace acá? Mi papá, por Dios Me está mirando Por favor, encima eso Bueno, vos Anda Anda que yo me ocupo ¿Estás segura? Sí, sí, sí Bueno, después te llamo Está bien, chao Tenía unos ovillitos de hilo Y además una lana Con unos colores ¿Qué, qué? Decime, ¿le vas a tejer algo a la beba? Bueno, qué sé yo Una pavadita Tanto para sentir que Bueno, una también o sea algo, ¿no? ¿Sabés? ¿Qué? ¿Sabés que yo no entiendo? ¿Qué? ¿Por qué le dejan la nena a ella? ¿Qué tendrá que ver la tetona? Ay, es que esa, esa está metida Tira en todo Esa, mira, cara Sí, 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 no Pero acá hay algo raro Porque a la nena Sí Parece que la dejaron Con una nota Dirigida al padre ¿Una nota al padre? Entonces El padre tiene que ser Alguien de este barrio Sí, seguro Alguien que vive O vivió En la cuadra Pues es que yo Ay, Dios mío Me rompí la cabeza Estuve tratando De hacer memoria Pero no No pude descular ¿Quién puede ser? Lo que no entiendo Mirá que me rompo la cabeza Y pienso y pienso Lo que no entiendo A ver si vos me lo podés explicar ¿Cómo hizo la tetona Para quedarse con la beba? A ver, ¿cómo hizo? Ay, querida Se lo arregló el abogado Mi amor Claro Se la dieron en custodia Hasta que se le encuentre Un hogar ¿Custodia? ¿De qué custodia Me estás hablando? ¿Cómo de qué custodia? Porfero, porfa La tetona y Suárez Mi vida Están peleados a muerte Mirásele La tetona y Suárez No No La tetona y Julián ¿Qué? Tu yerno no te dijo nada ¿Ah, sí? Se la dieron a los dos En custodia Así que Julián y la tetona Van a cuidar a la beba Así ¿Qué están diciendo? Que Julián, ¿qué? ¿Dónde está Chini? Acá está Acá está ¿Y ahora dónde se ve? Acá Y ahora aparece acá con Lumilita ¿Y dónde está Lumila? ¿Y dónde está mi bebé? Este es mi bebé Acá está mi bebé Ay, mi bebé Cómo se ríe Ay, cómo ¡Ay, cómo se ríe mi bebé! ¡Ah! ¡Ay! Me asusté Ay, disculpenme Perdónenme No, entré Porque como estaba abierto Como la mayoría de las veces Tienes que tener cuidado Sí, pero yo pienso que estoy protegida Que no me va a pasar nunca nada En mi otra casa era igual Nunca cerraba la puerta No, tiene que tener cuidado No es una época para dejar así Ay, qué susto ¿Pasó algo? No, nada, nada En realidad vengo a buscar a la bebé ¿Cómo va a buscarla? Sí, sí, quiero que pase la noche en casa No, de ninguna manera, Julián Pero somos responsables los dos por igual Sí Creo que esté en mi casa Va a estar muy bien Sí, pero Ludmina de acá no sale, Julián No, no, no Esto no tenemos que charlar No hay que charlar nada Ludmina de acá no sale ¿Le quedó claro? No, llegamos, menos más Dice que no era para tanto al final Sí, porque fuimos con el auto Sí, sí Me da toda la risa Que me tengo que venir yo Con todas estas bolsas en el colectivo ¡Ópala! Entonces yo no soporto llevar la bolsa ¿Qué querés que te...? No lo soporto Bueno, a veces hay que hacer cosas Que uno no soporta, Beto Y bueno, ¿qué querés que te diga? Yo no lo soporto, viste Mi viejo era igual Mi abuelo era igual ¿Qué va a ser? Sí, Luciano es igual Bueno, está por otra cosa, Luchi Por eso él es así Porque vos siempre de chiquita insistís Ay, él está para otra cosa Él está para ser un príncipe Perdón, me equivoqué, Canario No, no, no Equivocar no te equivocaste Solamente me gustaría saber Cómo va a ser cuando se case Un príncipe, ¿qué va a ser? ¿Qué príncipe? Un rey va a ser Es como que... No sé, viste Me lo imagino Allá en Italia Casado con una reina Una tana bien cajetilla, viste Allá viviendo en un castillo re viejo Allá, eso fue allá, viste Ay, qué linda Soñar no cuesta nada, ¿eh? Sí, qué decir Canario Sumemos Sumemos Que no cuesta nada Pero que yo qué te dejo Que es ver Italia, ¿eh? ¿Y qué pasó? No tuve razón, acaso No tenés razón No, yo no puedo creer todavía Que él esté a punto De ir a jugar a Italia, Beto Qué lindo La verdad que sí La verdad que Hay tantas cosas Que le están cumpliendo, Canario Pero es como que, no sé Viste, se tiene que poner la pila Viste, porque No sé, tengo la sensación Desde que salió el pase Él estaba, no sé Como relajado, viste Yo lo veo bien, Beto No, bien está bien Pero es como que, no sé Viste, no está muy concentrado Como que no se cuida Como que no se alimenta bien No sé, como que tiene la cabeza En otro lado, viste Pero ella acá va a estar muy bien No, bebita, no, mamita Pero sí, yo nunca dije Que va a estar muy mal Lo digo eso Pero en mi casa también Va a estar muy bien Sí, pero no era que a Mónica Su mujer no le gustaban los bebés Y para qué forzar las cosas O le gustan o no le gustan No, los adoran Por eso no la quería aceptar Para no encariñarse Pero quiero que la conozcan ¿Sabes lo que pasa? Me da lástima Que vaya de un lugar a otro Como si fuera un paquete Ella sufrió mucho, pobrecita Esta nena Con todo lo que pasó Yo totalmente de acuerdo Pero no va a ir de un lugar a otro No la llevo a un terreno baldío Va a mi casa La vamos a mimar Va a estar bien Además, discúlpenme, Chini Yo no me quiero meter en sus cosas Porque tiene cara de cansada Usted no está durmiendo bien A mí eso no me importa, Julián ¿No qué no le importa? Si esta noche tampoco duerme bien Va a estar con ánimo Para atenderla mañana bien Como corresponde A la princesita Diga la verdad, ¿eh? Sí, Julián Llevarme a tu casa Para que Chini para dormir ¿Ves? Sí, sí Si esta noche no duerme usted Pero si yo nunca duermo mucho Déjame que la lleve Bueno, está bien Déjame que la lleve Pero con una condición, ¿eh? Sí Mañana, a primera hora La quiero a la beba acá ¿Cómo? Lo juro Sí, Chini Vamos a dormir temprano Ahí ya Ah, Luis Antes que me olvide Tomá la llave Dejamos todo como estaba, ¿eh? No hace falta ni decirlo Confío plenamente en mi discípulo Muchas gracias En una de esas Te la vuelvo a pedir Si puede ser Muy bien Toro salvaje Toda la vez Usted lo necesita No, pará Que toro salvaje Si no pasó nada Al final Encima cuando salíamos de acá Nos cruzamos con Suárez No te puedo creer Sí, no sabés con la cara que nos miró Sí, con esa cara de tapa de inodoro que tiene Tapa de inodoro, sí ¿Con Jessica en qué quedaste? No, con Jessica todo bien La tengo que esperar, nomás Bueno, está bien Paciencia, muchacho Lo que cuesta, vale Moni Llegué Moni Julián, ¿qué hiciste? Mira ¿Qué hiciste? Mira, Luzmila Ella es Mónica Que la conociste desmayada ¿Te acordás? Mira, ella también está parada Mónica Ella es Luzmila Hola ¿No le vas a saludar? Sí Es que tan bonita Tan bonita Julián, ¿por qué la trajiste? ¿Por qué la trajiste? ¿Qué hiciste? Nos vamos a encariñar Qué bombón ¿De qué hablamos? Pero yo lo pensé Pero mira lo que es esto ¿Cómo lo había hecho? Ay, mi vida ¿Le dieron de comer? Albón, días con puré Un flan con doble crema ¿Esa bebé? Mira, Luzmila Está durmiendo Jimena Ramiro Bueno, toda la familia acá ¿De quién es, papi? Me dejaron en el kiosco abandonar No te puedo creer Sí, sí, abandonada en la vereda Y bueno Nos estamos haciendo cargo Hasta que la justicia Decida qué hacer Quería llevarla Que la vea a tu papá Para ver cómo está Sí, no hay problema Papá no es pediatra Pero a ver si la ve bien Sí Está desprecioso ¿Qué pasa? Tanto ruido Tanto bochinche La trajo nomás Va a empezar a renegar Va a empezar a tirar No, no, no Deje por decir Qué rica ¿Quién es que me la lleve a mi cuarto? No, me la llevo yo Jimena Aprestaré Cosita Cosita Chiquiquita Que no tiene el chupetito Ay, qué amor Qué rica Bueno, bueno Parece que los chicos se amigaron Sí Cualquier cosa Si me necesitan Estoy en la habitación Bueno, bueno ¿Cómo no? ¿Me he enojado conmigo? ¿Cómo me voy a enojar Si me miras así? Bueno, y vos sabés que sos hermosa Julián, ¿crees que la madre es bonita?